Chicos, el día de hoy les traigo una nueva tablet. Bienvenidos a Full Smart TV. Te vengo presentando un nuevo producto que se me hizo muy interesante y bastante innovador, que creo que quizás a alguno de ustedes les puede interesar. El día de hoy te traigo y te presento la Oscar Pad 15, que sale el día de hoy en la fecha en la que publico este video, septiembre 18. Y pues sinceramente, como vas a estar viendo en pantalla, es una muy buena alternativa que acaba de salir para todas las personas que estén buscando una nueva tablet, una nueva forma pues de encontrar algo económico y que valga la pena al mismo tiempo. Y es que desde el 18 de septiembre al 26, esta va a tener un precio de 150 dólares, lo cual es una locura. Para otras que hay en el mercado y son mucho más costosas, esta es realmente bastante económica si la comparamos con esos precios. Y ya te voy a mencionar algunas de sus características, pero es bueno decir que para las 200 primeras órdenes van a estar obsequiando un teclado Bluetooth para esta totalmente gratis de forma adicional. Como estarás viendo, lo primero que podemos observar también es su velocidad. Es realmente súper rápida, es 20 veces más rápida que la versión anterior que había lanzado la marca Blackview, por lo cual es súper, súper rápida y bastante potente. Una de las cosas que también me gusta bastante es el tema de la batería. La verdad te va a durar muchísimo, muchísimo tiempo y no te vas a tener que preocupar porque estamos con una batería de 8200 mil amperios, así que a todos los que les interese que la batería les dure mucho tiempo, con esto no van a tener ningún problema. Además de que tienes una cámara de 13 megapíxeles, la cual es más que suficiente para cualquier tipo de fotografía básica que quieras realizar. El estilo es muy bonito y minimalista, es muy pequeña, delgada, con bordes no tan pronunciados y con estuches que se ajustan muy bien a esta nueva tablet de la marca Blackview. Si vamos con el Benchmark, vamos a poder ver todos estos resultados que arroja, que saca 275 mil puntos aproximadamente, un número sin duda bastante sorprendente que claramente refleja el gran potencial que tiene esta tablet. Así que pues, el link hacia Aliexpress te voy a estar dejando aquí abajo en la descripción. Gracias a Blackview por patrocinar este video y la verdad, intenta darle una oportunidad porque no vas a encontrar a día de hoy algo que tenga mejor calidad-precio que esta nueva tablet. Pues nada, coméntame aquí abajo qué opinas, si es que te gusta este producto, si no, yo la verdad creo que sí te va a interesar. Pero estaré atento aquí abajo a qué es lo que ustedes piensan, de mi parte eso ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.